Una conversación de poder con Ramón Colombo, veterano, leyenda del periodismo en República Dominicana, que conoce bastante en términos históricos la dinámica del poder político en este país. Colombo, se puede decir categóricamente que el PRM o el PRD-PRM aprendió la lección del pasado, es decir, un partido monolítico en contraposición a un partido que solía estar fragmentado. Yo pienso que sí en sentido general. Ahora en nuestro país no se puede dar por definitiva toda unidad de partido. Muy cambiante el ambiente político. Son muchas las presiones de los liderazgos emergentes sobre los dirigentes de los partidos. Entonces, hablar de unidad monolítica debe llevar esas consideraciones. De todos modos, el PRM, que no se parece mucho al viejo PRD, dicho sea de pasada, es un partido, para empezar, que no tiene ideología, por lo menos declarada. El PRD se declaraba, y lo sostuvo durante toda su existencia prácticamente, partido socialdemócrata. Incluso tenía relaciones muy amplias internacionalmente en el campo de la socialdemocracia. Pero el PRM no se define ideológicamente. De tal modo que esa es una gran diferencia con relación a su precedente histórico. Vemos que recientemente hay una campaña que no disminuye cuestionando la dominicanidad de Luisa Binadere. Sin embargo, es un poco difícil pensar que, como están las cosas en la oposición, o sea, el PLD y la fuerza del pueblo, es muy difícil uno decir que esa campaña contra el presidente viene precisamente de la oposición. Esa campaña, que no conozco, ahora lo estoy sabiendo. Está en las redes, está en las redes. Ahora lo estoy sabiendo. Es una estupidez en este país, porque en este país prácticamente todos somos extranjeros. Es decir, los orígenes de la gente, del pueblo dominicano, de todos nosotros, están ubicados, los orígenes están ubicados muy lejos de aquí. Todos somos descendientes de europeos y africanos. Entonces, hablar de extranjería, reclamar extranjería a Luisa Binadere o a cualquier dominicano, me parece a mí que es un argumento muy, muy cuestionable. No le veo ningún sentido. ¿Sientes que de alguna manera los jóvenes talentos de la comunicación, sobre todo en el ámbito de la comunicación política, que vienen sacando cabeza ahora, ¿están por detrás o en qué punto pudieras considerar que están por delante de la, digamos, de tu generación, de tu camada? ¿La generación tuya es la generación de, si no me equivoco? Bueno, Homero León Díaz es un poquito más hacia atrás. Sí, Homero León Díaz es más viejo que yo. Una generación más atrás. Pero tu generación, tú que hiciste el programa con Teo Veras, por ejemplo. Sí, mira, yo empecé en el oficio periodístico hace mucho, en el año 1967 en México. Permanecí en México hasta 1978. Me fui en el 63, tras el golpe de Estado contra Juan Bosch. Me fui como exiliado político. Arranqué la profesión en enero del 67, justo el 11 de enero del 67. Empecé yo a ejercer el periodismo como aprendiz, ¿correcto? Todo ese tiempo, hasta 1978, me desarrollé profesionalmente en México. Vine al país, permanecí año y medio más aquí. Volví para México hasta que ya definitivamente, en agosto del 79, regresé para acá definitivamente. Aquí estoy desde entonces. Mi generación, pues, es de esa época. Es la generación, digamos, por así decirlo, del post-trujillismo, la generación periodística del post-trujillismo. La primera generación, si se quiere, profesionalmente, periodistas profesionales, después de la muerte de Trujillo. A esa yo pertenezco. Es una generación de periodistas que nace con la conciencia muy en alto, la conciencia de su realidad muy en alto, porque acabábamos de luchar, ¿correcto?, contra los remanentes del régimen. Y teníamos ya una noción muy clara de la historia dominicana y de la modernidad de esa historia. La modernidad que se desempeñó con el régimen de Trujillo, por así decirlo. De tal modo que eso somos nosotros. Una generación de periodistas, en sentido general, conscientes, con un profundo sentido crítico de su realidad, ¿correcto?, y con ciertos comedimientos en esto de hacerle el juego, pagado muchas veces, como hoy, a la dirigencia política del país. Fue Leonel Fernández el político que, me parece haberte escuchado hacer ese planteamiento, que corrompió a la clase comunicacional de República Dominicana. No me atrevo a afirmarlo, no me atrevo a afirmarlo tan contundentemente. Porque antes de Leonel, estamos hablando de que la vigencia de Leonel cubre de mediados de los años 90 hacia acá, mediados de los 90 para acá. No hay que olvidar que él fue presidente de la República, gracias a Joaquín Balaguer, por cierto, en el 96, del 96 al 2000. Ya él tenía, desde la fundación del PLD, que se funda en el 73, ¿verdad? En el 73, ya él tenía una presencia de tres años en el sistema político dominicano, donde había destacado por su elocuencia, su grandilocuencia, por así decirlo, por el bagaje intelectual que mostraba en su discurso público. Ahí arranca Leonel Fernández. Ahora, Leonel no es un paradigma de esa generación política. El gran paradigma, hasta su muerte, fue Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez. Leónel, de todos modos, significa un paso, un paso, digamos, de calidad, un salto de calidad, si se quiere, en el sistema político, precisamente por lo que acabo de señalar, por la cultura política que muestra en su discurso público, ¿correcto? por el hecho de provenir de un pueblo, ¿cómo decirte? Un pueblo muy nuestro, por más lejano que esté, dominicano ausente, el pueblo dominicano de la diáspora, provenir de allí. Y haber desarrollado, además, una historia académica muy exitosa, para llegar a ser muy joven lo que mostró desde el inicio de su carrera. ¿Qué te digo? ¿Qué más puedo agregar? Eso. En el ámbito de lo que tenemos hoy día, tenemos a Luis Abinader en la presidencia, pero tenemos a tenemos a Carolina Mejía, tenemos a David Collado, tenemos a Abel Martínez, de cara al año 2028, porque lo que pinta es que lo que va a pasar en mayo es básicamente la, digamos, ya el sello gomígrafo de algo que... Para mí, mayo es la conclusión del liderazgo actualmente vigente en el sistema político. concluye necesariamente con la pérdida electoral, la derrota electoral que me parece inminente, correcto, concluye la la vigencia de de Danilo Medina y de Leonel Fernández, correcto, y Miguel Vargas Maldonado hace mucho tiempo que ya ya es qué sé yo, historia, ya es historia, se resiste a aceptarlo, pero lo es ya, entonces yo pienso que efectivamente a partir de este periodo nuevo que debe empezar este mismo año, correcto, después de las elecciones en agosto, es muy probable que empiecen a manifestarse dentro de los diversos partidos nuevas corrientes políticas, nuevas propuestas, nuevas ideas y ojalá es deseable que surja el debate de las ideas en cada partido, que eso permita discernir sobre las calidades que se ofrecen al pueblo en el futuro cercano, ojalá que así. Pero tú le ves material tanto a Carolina como a David Collado para que se dé eso. claro que sí, le veo que tienen calidad para ejercer la carrera política de una manera si se quiere grandilocuente, ya lo creo que sí, y hay otros Guido Gómez Mazara es un excelente exponente de lo que estoy planteando. Es posible que Guido Gómez Mazara a partir de estas elecciones de mayo empiece a descollar como una figura importante dentro del partido revolucionario moderno. vámonos ahora al PLD ahí está Abel Martínez está Margarita Sedeño está Francisco Domínguez Brito Gonzalo Castillo no sé quién más adelante se pueda sumar es el partido es el partido el PLD que más como decirte que más posibles líderes contenga y que han estado reprimidos y autorreprimidos que es lo peor por este la hegemonía de Danilo Medina el dominio de Danilo Medina que ha decidido todo mira por ejemplo los últimos dos candidatos presidenciales del PLD fueron producto de la de la decisión de Danilo Medina no de ningún proceso interno ningún debate ni propuesta ni nada Danilo Medina sin embargo todos esos líderes que tú has hecho referencia y otros se quedaron tranquilos no hicieron nada ni por el caso de Gonzalo Castillo ni por el caso de ahora Abel Martínez que fueron imposiciones de Danilo Medina oh interesante lo que estás planteando es que tanto Abel tanto a Gonzalo Castillo como Abel las bases del partido no tuvieron nada que ver con eso Danilo fue que los nombró candidatos si pero en las elecciones las bases o representación de esas bases no fue a votar por ellos por sentir los candidatos ilegítimos porque no eran producto de su voluntad no eran producto de la voluntad general del partido un candidato alcanza auténtica legitimidad atención cuando es producto de un consenso interno sin embargo eso no no ha existido en el PLD es lamentable porque hay muchos hay muchos dirigentes talentosos en el PLD que merecen ser proyectados hacia el futuro bueno esa lectura que acabas de hacer no suele ser usual en la reflexión política de República Dominicana entonces estamos hablando de que ya tú despachas en este proceso a Leonel a Danilo y el liderazgo de Luis Abinader muere en el 2028 no puede de ningún modo no no el liderazgo en el partido no muere en el 2028 no él puede seguir siendo y creo que va a seguir siendo líder del partido con mayor fuerza que ahora porque ahora tiene las limitaciones que le impone el hecho de ser presidente de la República para ejercer plenamente el liderazgo del partido un liderazgo que demanda demanda como ha sido usual un proyecto de nación y una definición ideológica que tampoco como te digo que no ha tenido el PRM no se sabe que es el PRM si es un partido de derecha de centro izquierda socialdemócrata democristiano lo que sea no tiene definición en términos de formación o de que se yo integración ideológica se ha puesto a correr dos cosas uno el tema y eso se lo escuché a César Fernández que es una persona muy cercana a Leonel y de la dirección política de la fuerza del pueblo hablar de la nulidad de las elecciones de mayo eso por un lado por el otro ya esto es un poquito no lo dijo él sino pero ha estado corriendo la posibilidad de que Leonel se retire de la contienda y también se dice que Omar Fernández podría ir ahora como diputado ¿cuál sería para ti para las congresuales de mayo sabes que es senador actualmente es que compite como senador pero ¿cuál para ti es el escenario más digno para Leonel Fernández? dirigir su partido dirigir su partido y olvidarse de la presidencia de la república ya ha sido tres veces presidente ¿para qué más? señores es una cuestión que ya sobrepasa el sentido común más elemental usted ha gobernado 12 años este país en tiempos recientes ya retírese de esa aspiración dedíquese a construir construir su partido la fuerza del pueblo no es partido todavía no tiene presencia nacional no tiene dirigencias regionales no tiene dirigencias digamos especiales campesinos obreros profesionales mujeres etc no es partido entonces dedíquese seriamente a crear su partido su partido es simplemente un membrete no hay partido pero él dice que él quiere que se le permita concluir su ciclo histórico que lo concluya en su partido que se olvide ya de volver a ser presidente de la república tiene 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 que se yo una cola muy fea es interesante porque siento que tú no le estás endilgando directamente a leonel la responsabilidad de toda la corrupción que se habló en sus tres gobiernos no pero pero hay un hecho que lo condena más allá de los incidentes que hubieran producido se hubieran producido en el campo de la corrupción durante su gobierno hay un hecho que lo condena cuando él declara que tiene más de 40 mil millones de pesos él para llevar a Danilo Medina al poder él que nos preguntamos todos y de dónde de dónde sacó leonel esos 40 mil millones de dónde los extrajo cómo se los ganó entonces eso señor ese hecho a él lo condena indudablemente bueno pero si en aquel entonces en el 2012 colocar a una persona en la presidencia costaba 40 mil millones no quiero yo pensar cuánto cuesta hoy en día todo lo que tú quieras todo lo que tú quieras pero no tanto es mucho es exagerada esa cifra en la fase final ya una última pregunta el escenario político dominicano en comparación al resto de América Latina cómo lo ves un escenario político estable un escenario político incierto hay cosas que nosotros como sociedad debemos temer es sorprendente nosotros debemos verdaderamente asombrarnos parece que hemos perdido la capacidad de asombro por cierto es asombroso que República Dominicana sea en el Caribe Caribe y Centroamérica uno de los países políticamente más estables y que mayor desarrollo eso no lo señalo yo ni tú ni tú eso eso es producto como lo citó en su discurso el día 27 de febrero Luis Abinader de enfoques que han hecho organismos internacionales que ponen de relieve ponen de relieve todo lo que ha alcanzado República Dominicana en el campo político social y económico es notable este país ha crecido ha crecido yo diría que mucho en los últimos años y estoy incluyendo tres gobiernos estoy arrancando de Hipólito para acá lo que hemos logrado nosotros en todos estos años es verdaderamente sorprendente frente a Centroamérica y el Caribe el resto del Caribe señores estamos muy arriba muy arriba interesante esto a men de fenómenos regionales como Nayib Bukele que quizás son casos muy particulares porque República Dominicana no querrá verse en los zapatos del Salvador de lo que pasó allí que llevó a la necesidad de Nayib Bukele así es yo conozco el fenómeno de las famosas maras salvadoreñas desde su más remoto origen yo estuve en El Salvador enviado desde México para hacer una entrevista a Monseñor Simón Simón Romero era que se llamaba Anulfo Romero Simón Anulfo Romero yo llegué a El Salvador en esa época desde Guatemala enviado por mi medio en México a entrevistar a Monseñor Romero y ya ya había ya había miedo en las calles con relación al pandillerismo ya incluso Monseñor Romero se había manifestado al respecto de 1979 posiblemente a principios del 79 a esta parte es mucho el tiempo que ha pasado mucho el tiempo que ha pasado y como se desarrolló el fenómeno de las pandillas de una manera impresionante oye en El Salvador en este momento hay más de 72 mil presos pandilleros o colaboradores de las pandillas en California la Mara Salvatrucha en California que creo que nació allá señores impuso el miedo en Los Ángeles es impresionante para acabar con las famosas pandillas no había otro recurso más que ese el que está haciendo Bukele la represión no hay otro bueno gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación de poder con Ramón Colombo República Dominicana y Pizcas de América Latina estamos en pie para el próximo Colombo gracias por compartir acá muchas gracias muchas gracias en las plataformas de Impolíticamente Correcto me da mucho gusto que tú estés en el aire suerte a ustedes nos vemos en el próximo bien Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1 1